Cientos de manos, entre ellas las de voluntarios de la Universidad de Utah, hicieron parte de la planeación del debate vicepresidencial que tiene lugar este miércoles 7 de octubre en Salt Lake City. Más de un año de planeación tomó la organización del debate para volver a poner el Estado en el mapa. Nuestro plan original era albergar un debate vicepresidencial realmente grande, tener más de mil medios, tener zonas de libre acceso a declaraciones, entrevistas y discursos, tener en nuestro estadio una fiesta visual, pero obviamente tuvimos que reducir eso bastante. Así que ahora estamos esperando poco menos de 200 medios. El certamen de campaña electoral será transmitido en vivo a las 7 de la noche hora local. Se espera que el registro de al menos 100 millones de conexiones dentro del territorio nacional, sin contar la audiencia internacional, que seguirá los 90 minutos de debate, en los que por 10 minutos nueve temas cobrarán vida en cuanto a propuestas de campaña compete. En materia de seguridad, los controles estrictamente establecidos fueron adelantados desde semanas atrás en un trabajo conjunto entre el Servicio Secreto, la Policía de Utah y la Seguridad del Campus. Según destaca Nelson, no se han escatimado esfuerzos en cuanto a la regulación sanitaria. Todos los que ingresan al pasillo obtienen una banda verde si han dado negativo en la prueba de COVID-19, para que nadie ingrese al perímetro sin obtener una prueba que resulte negativa. Teniendo en cuenta que este evento tiene lugar en un campus universitario, la Comisión de Debates de Utah buscó fomentar la participación de los jóvenes, aprovechando además su manifiesto interés en política. También pensamos que había una manera de involucrar a los estudiantes desde preescolar hasta educación superior, a través de un concurso de redacción. Así que preguntamos, si pudieran hacerle una pregunta a los candidatos a la vicepresidencia, ¿cuál sería y por qué? Hacia las 5 de la tarde hora local, se espera que comience una marcha hacia Kingsbury Hall para dar bienvenida a los candidatos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Salt Lake City, Utah.